Son pocos los detalles que se necesitan para entregar la obra de la primera fase del malecón de Quibdó. El malecón de Quibdó fue una obra que terminamos el 31 de marzo, cuenta con 282 metros de tabelestacado, la zona de embarcadero y una ciclorruta. Esperamos pues que la gente disfrute de estas obras, el municipio se apropie de este proyecto que entrega el instituto y continúen las labores de consecución de recursos para las siguientes etapas. Uno de los temas que más controversia ha generado es la iluminación a lo que el ingeniero manifestó. Hay que aclarar que la iluminación no estaba dentro del alcance de este contrato, es una obra que estaba para la etapa 2 que le toca atender con recursos de Fontur, sin embargo nosotros adelantamos algunas gestiones para tener alguna iluminación provisional, ya hemos hablado con la Secretaría de Infraestructura del municipio de Quibdó a fin de que nosotros vamos a donar unas luminarias que tenía el constructor para su trabajo a fin de que las ponga de manera provisional para esta iluminación. Pero ya la gente está disfrutando, vemos que en las tardes hay mucha afluencia de público y esperamos que sigan como las etapas anteriores que están, sigan disfrutando de esta obra. A finales de abril será la entrega de esta obra que le cambió la cara a este espacio que es un frente nacional e internacional cuando de hablar de Quibdó se trata.